A la hora de realizar puertas, preparar fondos de armario o colocar remates, por ejemplo, necesitamos hacer ranuras en la madera. Para eso podemos usar diferentes tipos de sierra. Marcamos la línea sobre la que queremos trabajar y realizamos el canal con la ayuda de una sierra de mano y un listón de madera bien recto a modo de guía. Otra alternativa es hacer la ranura con una mini sierra circular provista de una hoja para madera. Las hojas de este tipo de sierra son sumergibles, lo que permite obtener cortes de inmersión precisos de forma fácil y segura. Colocamos la guía en el punto en el que queremos hacer el canal y hacemos pruebas en un mártir para seleccionar la profundidad de corte adecuada. Una vez que hayamos preparado la herramienta, ya podemos pasar la hoja por la línea tantas veces como necesitemos hasta conseguir la ranura deseada. Asimismo, podemos llevar a cabo la tarea empleando la sierra circular y un tope paralelo o una guía según la posición del canal. Si deseamos conseguir una ranura más ancha, tendremos que hacer varias pasadas con la herramienta. De esta manera tan sencilla, podemos realizar ranuras en madera consiguiendo óptimos resultados.